El momento fue bastante temeroso, digamos, porque se movió todo. Bien, no sabemos qué pasó, o sea, sabemos que es la planta de Ecogas nada más, pero no tenemos idea bien bien el motivo o qué pasó. ¿Hubo alguna alarma previa? No, no, no hubo anuncio, nada. O sea, fue una explosión de golpe y bueno, después empezó la evacuación. ¿Los evacuaron a todos ustedes? Sí, aparentemente sí, porque estaban controlando el listado de la gente que estaba trabajando y bueno, aparentemente han salido todos. ¿Qué fue lo que explotó? Es en ramas de Ecogas, digamos, la cañería principal por donde viene el gas que alimenta las máquinas, digamos, las calderas y todo eso. ¿Había gente trabajando en ese lugar? No, no, no. En el sector mío, en el Cota Cero, estuve haciendo un control periódico, casi ya la finalizé la tarea y justo sentí que separaron todas las máquinas, separó la luz y entonces cuando me dijeron por el Handy que vacunan la portería personas de mantenimiento, yo soy de operaciones, ¿no? Me asomo y cuando vi toda esa explosión, bueno, la atiné a salir, sacar rápido lo que podía ser el auto, todo, y estuvimos acá alejados. ¿Viste las llamas, muy grandes? Las llamas, muy altas, sí, una cosa terrible. ¿Cuántos empleados aproximadamente había dentro de la planta? Y más o menos trabajamos nosotros en turno, somos ciento, pero por lo menos ahora con mantenimiento, somos como 240 personas más o menos aproximadamente, ¿viste? ¿Cuál es el estado de salud de esta mujer de 51 años que resultó perjudicada? Estaba en ese momento transitando en el vehículo cuando quedó al alcance de las llamas. Al momento que la asistimos nosotros, las llamas eran muy intensas, nos pudimos acercar hasta el lugar y ya había personal de bomberos que la habían alejado de la zona. En ese momento ella tenía, bueno, un estado de nervio, la señora estaba bastante nerviosa, no podía manifestar bien lo que le sucedió, pero nos indicó que estuvo muy cerca de la llama y presentaba varias quemaduras, zonas dispuestas como las manos y las piernas, la cara inferior de los muslos y los miembros inferiores. No recuerda mucho bien cómo fue el accidente, pero tuvo que ser asistida con oxígeno, se la subió a la ambulancia y rápidamente se la llevó al centro de salud. ¿Hubo más heridos? Aparentemente un solo niño de tres años que fue el que estaba en el otro vehículo, pero no presenta gravedad. Fue una explosión aproximadamente 9 y 20, creo, no se viene el horario ahora. Yo salí de mi casa justo, bueno, salimos todos por el cuartel y ya hubo la señal de alerta y bueno, salimos todos por acá. Lo que se pudo comprobar que era la cañería del gas, una casilla grande que entra el gas a las dos plantas de EPEC, a la central, y bueno, fue una explosión y un incendio grande.